Amo las piernas de mi novia copotitos Sus piernas son como un par de palichitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Un twist Sus piernas flacas se parecen quebrar ¡Como little baby won't you dance! Lo hizo man ¡Baila! ¡Tres! Pocotito no es un premor Pero baila queda pavor A mi pocotito yo le di mi amor Come a little baby, want you dance Come a little baby, want you dance with me Come a little baby, want you dance with me Come a little baby, want you dance with me Come a little baby, want you dance with me ¡Baila! ¡Tres! Mira como baila el esqueleto Y como se menea por completo Mira como baila el esqueleto Y como se menea por completo Come a little baby, want you dance with me Come a little baby, want you dance with me Come a little baby, want you dance with me Come a little baby, want you Ha, 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 ha Ha, 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 ha I with me ¡Baila! ¡Gracias!